Cuando somos jóvenes normalmente no entra a nuestra idea la mente de utilizar zapatos de vestir. De jóvenes normalmente pues no nos parece atractiva esta idea. Y esto comúnmente sucede porque, reiteramos, cuando somos niños, cuando somos muchachos, en nuestra juventud normalmente estamos educados con la idea de que los zapatos de vestir solamente se utilizan para ocasiones muy especiales, para ese tipo de eventos formales donde es necesario en una presentación y es necesario tener estos zapatos de vestir. Por lo tanto pues crecemos con esta idea de que este zapato de vestir solo es para este tipo de eventos. Por lo tanto una persona comúnmente más o menos en los 18 años para abajo o inclusive un poco más arriba, comúnmente dentro de este rango de edad solamente vemos a los zapatos de vestir necesarios necesarios solo para este tipo de eventos u ocasiones especiales. Por lo tanto ver a un muchacho, a un joven con zapatos de vestir, por ejemplo con Oxford o con ese tipo de zapatos de piel, normalmente suele ser como que algo muy raro. Porque pues dentro de este rango de edad usualmente no ven a los zapatos de vestir como algo cool. sino que lo interesante, lo cool, lo popular para lo que son los muchachos suele ser, viene siendo lo que son los sneakers. Todo este tipo de variaciones para el mundo del sneaker suele ser lo popular para dentro de este rango de edad para los jóvenes. Es hasta que crecemos y hasta que maduramos, cuando el mirar lo que son los zapatos de vestir, los zapatos de piel, este tipo de zapato es cuando te empieza a parecer atractivo. La mayoría de las personas pasan toda su juventud y a veces lo que es la etapa de ser adulto, la mayoría la pasan utilizando lo que son solamente los sneakers para eventos de todo tipo. Siempre utilizando sneakers y utilizando o reservando solamente el zapato de vestir solo para ese tipo de ocasiones especiales como nos educaron de niño. Así que en el video del día de hoy te voy a explicar en el por qué deberías de utilizar o de incorporar, considerar incorporar a tu colección de zapatos, utilizar los zapatos de vestir más a menudo. El primer punto es la apariencia. Mira, nos guste o no, te guste o no, realmente la gente te juzga, nos juzga por nuestra apariencia. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, vamos a imaginar que vamos a algún banco o vamos a imaginar en que vamos a viajar en un aeropuerto, vamos a ir a algún otro país o algún otro estado en el cual necesitamos este sistema de tomar el avión. Normalmente cuando una persona pues va, incluso puedes hacer la prueba, ya sea en los aeropuertos o en bancos o en algún lugar donde vais a hacer alguna transacción. Haz la prueba cuando vas vestido, por ejemplo, así como me estás viendo en este momento, con una playera y con los sneakers de manera muy casual. Y en contraste si fueras muy bien vestido con traje, saco o con algún tipo de look donde se pueda aparentar que eres una persona de negocios. Mi pregunta para ti sería la siguiente. ¿Cómo te tratarían de una manera con la otra? ¿Tú crees que si vas vestido de una manera casual con una playera y con unos sneakers, te tratarían de la misma manera a que si vas con traje, corbata y zapatos de vestir? Muy probablemente si llegas a hacer el experimento o las personas que van, que les gusta vestir de esta manera con traje y corbata, no me dejarán mentir. Las personas te juzgan por tu apariencia. Cuando tú vas a este tipo de lugares, te tratan realmente, te tratan mucho mejor cuando vas muy bien vestido, cuando vas con este aspecto formal de traje, corbata y zapatos de vestir. Es un hecho, no conozco, pues realmente no sé el motivo por el cual, quizás es un tema que la gente prejuzga y todo, pero lo que es un hecho es que es cierto, la gente nos juzga por nuestra apariencia. Por lo tanto, tener una presentación más formal siempre es una mejor manera para dar una mejor primera impresión para los demás. Otro punto importante es que también es un juego también de mentalidad. Cuando uno va bien vestido a algún lugar, uno se siente mejor, se siente, tiene una, el nivel de seguridad que uno proyecta, sobre todo si es en un ambiente laboral, el nivel de seguridad que proyectas al estar bien vestido es mucho más elevado a que si fueras a realizar algún tipo de exposición, dar alguna clase o ofrecer algún evento importante de una manera vestida totalmente casual. También es un juego mental. Otro punto importante es la comodidad. Normalmente, bueno, como mencionábamos que de jóvenes, normalmente solamente relacionamos comodidad con lo que son el mundo sneaker, porque el mundo sneaker, pues usualmente tiene enzuelas muy, muy acolchonadas y tenemos la mala idea de que los zapatos de vestir son duros y son incómodos. Esto aplica tanto a los dos mundos, para el mundo sneaker y para el mundo de los zapatos de vestir. Los zapatos pueden ser muy cómodos o pueden ser muy incómodos dependiendo del tipo de zapato que estamos adquiriendo. Para que un zapato realmente pueda ser cómodo, aquí depende mucho de que encontremos un zapato que sea adecuado para nosotros. Es decir, un zapato cuyo ajuste la calidad de los materiales sea lo suficientemente adecuada para que ese zapato se pueda ajustar cómodamente en nuestro pie y de esa manera podamos usar y disfrutar ese zapato durante todo el día y durante mucho tiempo sin que este zapato nos represente alguna incomodidad. Por lo tanto, cuando a una persona le viene a la mente la idea de que un zapato de vestir es sinónimo de incomodidad, lo que pasa es que esta persona no ha encontrado el zapato de vestir adecuado para él. Otro punto muy importante es la versatilidad. En cuanto a versatilidad, normalmente, bueno, un zapato, normalmente un sneaker se puede utilizar muy bien en ambientes casuales. Sin embargo, en ambientes formales, un sneaker no es la vestimenta adecuada. Tomando como punto y aparte, estas personas que les encanta utilizar los sneaker con trajes de vestir pero fuera de esto, realmente, para un verdadero caballero sartorial, el zapato, lo que es un sneaker nunca debe de ir con looks formales. En contraste, un zapato de vestir se puede utilizar, vamos a poner, por ejemplo, unos mocasines. Unos mocasines pueden ir muy bien tanto con un ambiente, con un look informal como con un look casual. Aunque, pues, también va a depender mucho del material y el color del mocasin. Por ejemplo, un mocasin elegido correctamente, un mocasin de color negro o de color café oscuro, este puede ser sumamente versátil. Pues, se puede utilizar tanto para looks casuales como para looks informales. Esto es algo que en el mundo del sneaker no pueden combinar de ambas maneras. No es un zapato que se pueda, no es un calzado que podamos denominar que sea versátil en contraste a los zapatos de vestir cuando los elegimos de manera correcta. Estos son los puntos por los cuales considero que una persona debería de considerar incorporar zapatos de vestir dentro de su colección. Pues, como has visto, el zapato de vestir tiene muchas ventajas que te permite utilizarlo, no exclusivamente solo para esos eventos formales como hemos sido educados de niños, sino que podemos usarlos y disfrutarlos en diversas ocasiones. ¿Qué te parecieron los consejos que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O crees que hubo algo más que me faltó mencionar? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te llama la atención o estás considerando el incorporar zapatos de vestir a tu colección, pero te preguntas, ¿cuál podría ser un buen par de zapatos de vestir para incorporar a mi colección? En ese caso, te invito a que mires este video que te voy a compartir a continuación. Es una reseña respecto de unos zapatos de una marca, de una popular marca mexicana llamada Grand Park. Te invito a que mires este video para que veas las características de esta marca.